Mi nombre es Matías Méndez, este sábado vamos a estar abriendo este Live 3 Misiones desde acá, el Andresito, va a tocar también el maestro Flavio Bogado, así que a partir de las 16 horas todos invitados, Canal 12, Facebook, Youtube, FM Top, LT17, por todos esos canales nos van a poder estar viendo y disfrutando de esta experiencia audiovisual increíble.